Música Esta es nuestra imagen del día Las reformas tributarias generalmente durante las campañas políticas no se mencionan pero luego y de acuerdo a los vaivenes de la economía mundial y del precio del petróleo se convierten en una cruel realidad sobre todo para los sectores de clase media y menos favorecida Se avecina una nueva reforma que amenaza con grabar lo que no se hace en ningún otro país De este tema estaremos hablando en el transcurso de nuestra presente emisión Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecaribe Las noticias de la región, Colombia y el mundo están aquí y ahora Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad Somos el primer informativo de la noche, gracias por elegirnos Y como siempre recuerden que estamos en nuestro canal aliado www.lasnoticias.co En Facebook nos pueden encontrar como las noticias de Telecaribe 630 Y en Twitter como arroba las noticias 630 Aquí están los titulares que en el día de hoy están haciendo noticia Negociación del lote del batallón Paraíso se puede caer porque la directora de la agencia inmobiliaria Virgilio Barco estaría impedida por haber sido una alta ejecutiva de la constructora favorecida Vicepresidente de la República Germán Vargas a patadas habría pedido la renuncia del director de Cor Magdalena Así lo denunció en su cuenta de Twitter el senador Armando Benedetti Alcalde de Barranquilla dice que no leerá el fallo sobre Campo Alegre No está de acuerdo con el mismo y que sus abogados responderán Juez que favoreció a damnificados explica los alcances de su fallo y el porqué de su decisión Las noticias hizo un recorrido sobre las dos urbanizaciones que se han deslizado en Barranquilla Las Terrazas y Campo Alegre La reforma tributaria estremecerá los bolsillos de los colombianos asegura analista económico Incumplimiento de las políticas públicas para personas en condición de discapacidad rajaría Colombia ante la ONU Amenazan a dos concejales en Río Hacha y sin pistas de autores de doble crimen en Arjona, Bolívar Implosión o explosión de la demolición del Coliseo Humberto Perea Ingeniero patólogo de la construcción y geólogo dice que estudio contratado con una universidad local carece de validez Murió Jaricho Valderrama, padre del PIB Esta noche sale Junior por tres puntos ante el Blooming de Bolivia Tengo la información Y Kim Kardashian vuelve a hacer sensaciones en redes sociales Además les tengo detalles del lanzamiento del video de Sony Bike Esto y mucho más como siempre al final de la emisión Ya nos vemos Muchísima atención informe de las noticias La negociación del lote del Batallón Paraíso donde se construirá un megaparque y unos 6.000 apartamentos se puede caer porque la directora de la agencia inmobiliaria Virgilio Barco estaría impedida por haber sido una alta ejecutiva de la constructora favorecida para ejecutar este proyecto Aquí está el informe El proyecto del megaparque y los 6.000 apartamentos que serán construidos en el lote donde funciona el Comando Conjunto Caribe el Comando de la Segunda Brigada y el Batallón de Policía Militar Nº 2 se podría caer antes de iniciarse las obras La razón Claudia María Luque Gordillo directora de la agencia inmobiliaria Virgilio Barco seis meses antes de su posesión se desempeñó como directora de gestión de la constructora Bolívar única proponente a la que se le adjudicaron las 35 hectáreas donde funcionan actualmente estos estamentos militares Las noticias pudo establecer que la directora de esta agencia también hizo parte de la lonja de propiedad raíz como representante de la poderosa constructora y es que de acuerdo a la normatividad vigente que establecen los códigos disciplinario y anticorrupción la doctora Luque Gordillo no podía aceptar las responsabilidades que le encargó el Ministerio de Defensa que consisten en llevar a cabo todo el proceso de negociación y materialización del traspaso del lote y posterior consolidación del parque por su condición de funcionaria reciente de la firma De acuerdo a lo establecido por dichos códigos cualquier negociación o decisión frente a un tema relacionado con la labor que desempeñó la funcionaria en la aceitada constructora podría ser invalidada toda vez que de acuerdo a la ley no estaría facultada ya que la norma establece que son mínimo dos años los que debieron transcurrir para poder realizar las acciones antes descritas Cabe destacar que la negociación del lote que culminó con la adjudicación a la constructora Bolívar no fue tenido en cuenta para nada el distrito ni se convocó de manera activa para tomar tan trascendental decisión Al parecer una reacción violenta del vicepresidente Germán Vargas Lleras habría sido la razón por la que el director de Cor Magdalena Luis Álvaro Mendoza presentó su renuncia irrevocable El vicepresidente de la República Germán Vargas Lleras habría cogido a patadas la puerta y los escritorios de la oficina del director de Cor Magdalena Luis Álvaro Mendoza y le exigió su renuncia Así lo confirmó el senador del partido de la U Armando Benedetti en su cuenta en Twitter Arroba Germán Vargas con patadas en la puerta pidió renuncia del director de Cor Magdalena ¿Será por pelear con Name o por favorecer a unos ingleses? A lo que se refería el senador Benedetti fue la fuerte polémica que sostuvieron en días pasados en Twitter el vicepresidente y el senador de la República José David Name Esto luego de que Vargas Lleras cuestionara en un acto público las posiciones críticas del senador José David sobre el tema del batallón paraíso A lo que el senador respondió en Twitter Doctor Germán Vargas Si en Barranquilla hacen todo bien ¿Por qué le incomoda que uno pida información sobre las obras futuras? Al parecer esta controversia se tradujo en la violenta reacción del vicepresidente Germán Vargas contra el funcionario al que le exigió su dimisión hecho que ha sido rechazado por diferentes sectores en la región Caribe No obstante a lo antes mencionado Luis Álvaro Mendoza en su carta de renuncia asegura que su dimisión se debió al cumplimiento del ciclo Abro comillas Luego de 11 meses de intenso y juicioso trabajo al frente de la corporación por razones principalmente de salud en las que priorizo mi vida y mi familia presento renuncia al cargo de director ejecutivo de Cor Magdalena con el cual me honró el presidente Santos Cierro comillas En medio de esta polémica el interrogante que surge en medio de esta polémica es a qué ingleses se refería el senador Armando Benedetti a los cuales el vicepresidente querría favorecer Bien, en exclusiva las noticias habló con el juez que falló a favor de los damnificados de Campo Alegre y explica por qué condenó al distrito y a las constructoras por su parte el alcalde Alejandro Char asegura que el fallo es extenso y no cree que lo lea Incómodo se mostró el alcalde Alejandro Char cuando hizo referencia a la sentencia que condena al distrito ocho constructoras y una urbanizadora indemnizar a los afectados por los deslizamientos de Campo Alegre Es un fallo en primera instancia bastante abstracto son 600 páginas le confieso que no lo puedo leer Las noticias habló con el juez 11 administrativo del circuito de Barranquillo Berlando Peláez el juez que profirió esta sentencia condenatoria y responde precisamente por qué falló en abstracto Hay que hacer una nueva pericia para poder establecer con exactitud qué grado de estabilidad tienen actualmente esas edificaciones El juez también nos habló de los argumentos fácticos jurídicos que lo llevaron a fallar condenando al distrito las constructoras y una urbanizadora No se hicieron unas obras de estabilización necesarias para construir en ese sector Las obras que se hicieron fueron muy deficientes en cuanto al drenaje Se taparon algunos drenajes naturales que existían con los movimientos de tierra y los nuevos drenajes fueron deficientes ¿Por qué no condenó a las curadurías si fueron las que expidieron los permisos de construcción? En primer lugar las curadurías no fueron demandadas por la parte actora Las curadurías solo fueron llamadas en garantías Lo extenso de la sentencia tal como lo asegura el alcalde 600 páginas que no leerá lo explicó así el juez así como habló por qué lo hizo 11 años después Hubo también casos en que algunas constructoras no se les pudo notificar la demanda se tuvo que acudir al emplazamiento y eso pues también hace demorar el proceso Otro factor que influyó en la duración del proceso es la actitud de las entidades demandadas que todo el tiempo estuvieron presentando recursos la más de las veces dilatorios Sobre la dilación del proceso tras 11 años asegura que de esas peticiones de nulidad solicitadas año tras año por el distrito y las constructoras ante los peritasgos y pruebas anexadas al proceso compulsó innumerables copias al Consejo Superior de la Judicatura Pilar Bustamante Las noticias Un compromiso con la verdad Hace 36 años Barranquilla vivió la tragedia de los deslizamientos de las zonas de las terrazas 20 años después la historia se repite pero en mayor escala ocurriendo el derrumpe de los conjuntos de Campo Alegre Recorrimos como están estas zonas actualmente el panorama es totalmente ruinoso Entre 1978 y 1981 más de 500 casas del barrio Las Terrazas en Barranquilla se desplomaron La urbanización fue construida en 1976 en el sitio en donde había un basurero La autorización la dio Planeación Nacional y la Superintendencia Bancaria pues la construcción fue financiada por el Banco Central Hipotecario Los primeros deslizamientos se presentaron en 1978 En 1980 se cayeron 30 casas La personería en ese entonces responsabilizó al estado en todos sus niveles de la situación y se ordenó la evacuación 132 familias de las terrazas no estaban dispuestas a evacuar pues los arriendos ofrecidos por el distrito no les alcanzaban para mantener su estratificación social La totalidad de las casas estaban cuarteadas y cada vez que llovía había deslizamientos debido a que el terreno lo cruzaba una grieta por la que corrían las aguas lluvias La tragedia se volvió a repetir en Campo Alegre 20 años después y exponencialmente la tragedia creció Hoy son más de 10 mil las personas afectadas y más de 3 mil las viviendas colapsadas 16 años después así está el mirador de Campo Alegre una de las construcciones hechas por la constructora Marval condenada por el juez 11 administrativo del circuito de Barranquilla a indemnizar a los propietarios que compraron en estos terrenos Y así está Altos del Campo Ciudad del Sol 1 y 2 de la constructora Alejandro Char ruinas y monte Las notorias grietas en las paredes de los edificios explican por qué aquí no vive nadie Las placas del concreto cedieron el desnivel del piso dice muchos de los movimientos de tierra en la zona Esas ruinas que ustedes observan es Puertas del Caribe que Pizza S.A. fue la que puso el terreno y Urbe Inversiones fue la constructora que realizó la construcción de este conjunto que se desplomó Y justo aquí se cruza esta tragedia con la construcción de la Carrera 38 pues pasará por lo que antes era Puertas del Caribe y donde están los lotes de los propietarios de Ciudad Jardín afectados Los habitantes viven de protesta en protesta a diario reclamando su pago y en nuestro recorrido los encontramos La sentencia que hoy condena al distrito a ocho constructoras y una urbanizadora a indemnizar a los propietarios de Campo Alegre también cobija a los dueños de casas de Ciudad Jardín Nosotros queremos que nos solucionen nuestro problema porque con estos pilotajes lo que están haciendo es destruyendo más nuestras casas Pilar Bustamante en las noticias un compromiso con la verdad Y un mensaje para ustedes no esperes más ahora con tu grupo aprobado Brilla y Sigma Motors puedes financiar hasta el 100% de tu nueva moto Acércate a concesionarios Sigma o almacenes crédit títulos y electroaz y elige brillar sobre ruedas Y muchísima atención porque el gobierno alista lo que promete ser la matura reforma tributaria de los últimos tiempos El proyecto aún no ha sido presentado pero desde ya causa rechazo en el país La propuesta La propuesta en estudio plantea grabar la canasta familiar con un aumento del 5% asimismo el IVA del 10% al internet para los estratos 1, 2 y 3 y subir 30% los impuestos a la gasolina Analistas aseguran que se viene un duro golpe al bolsillo de los colombianos Va a afectar a la clase media Es una reforma basada más en generar ingreso a través de impuestos regresivos que progresivos Se plantea aumentar el IVA Dentro de las expectativas de la nueva reforma tributaria estaría el hecho de que el IVA suba al menos 3 puntos porcentuales pasando del 16 a un 19% El gobierno nacional ha anunciado que la nueva reforma tributaria estaría siendo presentada para el mes de octubre Ante este panorama los analistas consultados mostraron su preocupación por el poco tiempo que tendrá para ser discutida y aprobada en el país Y en Ixopolo las noticias un compromiso con la verdad Bien y Colombia se rajaría ante la ONU por el incumplimiento de políticas públicas para personas con discapacidad La décima sexta sesión del Comité de la Convención de los Derechos de las Personas en Condición de Discapacidad de la ONU se llevó a cabo en Ginebra Suiza Colombia estuvo presente aunque la ONU busque evaluar el cumplimiento de Colombia de las políticas mundiales de protección de los derechos de esta comunidad junto a otros 165 países el pasado 10 de mayo de 2011 nuestro país se comprometió a introducir en la legislación la ley 1346 que garantiza la calidad de vida de las personas con discapacidad pero no se logró por lo que Colombia se rajaría estamos en un momento en el boom de la discapacidad por así decirlo para empezar a hacer incidencia en que nuestros derechos sean tenidos en cuenta eso es lo que realmente estamos empezando a hacer en particular según la ONU es el estado el responsable de trazar el norte de la población en general y que sean incluyentes las políticas públicas del país las personas en esta condición que se encuentran en el área rural merecen especial protección y según la convención de Ginebra Colombia debe crear menos leyes y aplicar y promulgar las existentes Pilar Bustamante las noticias un compromiso con la verdad y cámbiate ya mismo aclaro con tu número de siempre recibe más minutos a todo a todo destino para hablar a cualquier operador móvil o fijo nacional ven ya y cámbiate para que puedas llenar tu vida de más momentos con los tuyos lo que quieres es claro y esta sección o esta información va para todos los que han dejado el Facebook abierto y por no estar conectados los vales te cambiaron hasta la foto de perfil para que no les pase más en prepago claro hay paquetes desde 5 mil pesitos con los cuales hablas, navegas y mensajeas además todos tus paquetes tienen chat de WhatsApp Facebook y Twitter ilimitados escojan el suyo marcando ya mismo asterisco 611 numeral y en las últimas horas se conoció que fueron amenazados de muerte dos concejales del distrito de Riohacha los primeros reportes indican que uno de los cabildantes abandonó el departamento para garantizar su seguridad aquí está el informe en las noticias con mensajes a uno de sus teléfonos celulares e insultos proferidos por hombres que se desplazaban en una motocicleta habrían sido amenazados de muerte dos de los concejales del distrito de Riohacha las intimidaciones recayeron sobre los cabildantes del partido de acción ciudadana José Gregorio Mejía Herrera y cambio radical y Leracosta Mejía producto de los grandes debates que estamos haciendo llegan unos desadaptados a intimidar el buen ejercicio que venimos haciendo nosotros le llamamos la atención a la policía nacional que se apersonen el tema porque lo que queremos es contribuir con el desarrollo y progreso de nuestra ciudad miembros de la mesa directiva rechazaron las presiones rechazamos este acto que le acaba de ocurrir a dos honorables concejales el cual no estamos de acuerdo brindamos nuestro apoyo y solidaridad con ellos y con su familia al cierre de la edición los concejales del distrito buscaban reunirse con representantes de los organismos de seguridad del estado para buscarle una solución a la problemática la información desde Río Hachaco Yuri Reales Magdalena en las noticias un compromiso con la verdad y en Bolívar la policía judicial investiga quienes son los autores materiales e intelectuales de una acción sicarial que deja dos muertos y un herido el hecho ocurrió en un establecimiento público del municipio de Arjona según las primeras versiones dos hombres quienes se movilizaban a bordo de una motocicleta dispararon contra la humanidad de José del Carmen Valdés Hernández y Miguel Eduardo Salcedo Acevedo de 25 y 27 años de edad tenemos ya unos indicios muy fuertes lo mismo que un trabajo muy avanzado sobre el agresor el cual se dio a la fuga en una motocicleta una vez perpetrado el homicidio los dos jóvenes oriundos de Arjona Bolívar y quienes se dedicaban al rebusque recibieron impactos de bala en la cabeza y el cuello que les cegaron la vida de forma fulminante podría ser un caso de pelea por microtráfico por expendios pero también esto es motivo de investigación por parte de la unidad de policía judicial el hecho de sangre que deja también con una herida grave en el abdomen a Wilman de Jesús Pájaro Bocio de 25 años de edad ocurrió anoche en la terraza del Pelú sobre la troncal de Occidente JJ Verbel las noticias un compromiso con la verdad y volvió al festival del pollo colombiano deportivo y nutritivo inspirado en lo mejor del pollo y por supuesto de los deportistas colombianos celébralo con nuevas recetas encuéntralos en acomerpollo.com más noticias hasta ahora de la noche implosión o explosión en el coliseo cubierto Humberto Perea ese es el debate que han abierto el ingeniero geólogo Víctor Marenco y el ingeniero patólogo de construcciones con el Rodrigo Gras los expertos controvierten estudios de una universidad de la ciudad que dice que esta demolición no afectó al teatro Amira de la Rosa los ingenieros Víctor Marenco máster de ciencias en ingeniería laureada de la Universidad Estatal de Moscú y Rodrigo Gras patólogo de la construcción de la Universidad de Cataluña consideran que el procedimiento utilizado en la demolición del coliseo cubierto Humberto Perea no fue una implosión sino una explosión no es una implosión simple y llanamente porque cuando se ejecuta el trabajo de demolición existe proyecciones hacia afuera la misma que habría causado daños a las estructuras del teatro Amira de la Rosa y la recién inaugurada piscina olímpica la piscina olímpica ha tenido que absorber ha tenido que recibir el impacto de esta onda que generó la llamada implosión mal llamada implosión los expertos controvertieron el estudio realizado por el programa de ingeniería civil y la facultad de ciencias ambientales de la universidad de la costa que estableció que el procedimiento de demolición del coliseo no afectó al teatro Amira de la Rosa ni tampoco otros edificios a la redonda pero el solo hecho de que la estación 2 esté reseñada y no muestre resultado deja mucho que desear ellos tratan de sacar conclusiones basado en algo subjetivo en conceptos subjetivos y en estos casos no se puede hacer los ingenieros abrieron el debate de lo que realmente pudo haber ocurrido con el teatro Amira de la Rosa y la piscina olímpica los detalles de esa entrevista esta noche a partir de las 10 en el programa versión libre por Telecaribe No es una implosión simple y llanamente porque cuando se ejecuta el trabajo de demolición existe proyecciones hacia afuera Fue un efecto que no estaba programado que no estaba medido con anterioridad Los ingenieros Rodrigo Gras y Víctor Marenco debaten si hubo implosión o explosión en la demolición del coliseo cubierto Humberto Perea si esta demolición afectó en la mira la rosa y la piscina olímpica este martes a 10 punto de la noche hasta entonces Estás viendo las noticias Tenemos más información aquí en las noticias Hoy el Consejo de Barranquilla se trasladó al barrio José Antonio Galán para reunirse con los vecinos del sector y escuchar sus inquietudes En las horas de la mañana del día de hoy el Consejo de Barranquilla se trasladó al barrio José Antonio Galán para reunirse con los vecinos del sector y escuchar sus inquietudes Durante el espacio de diálogo se socializaron los proyectos que están en marcha y se tomaron en cuenta los aportes de los asistentes con el fin de construir una comunidad más desarrollada que pueda acceder a los bienes y servicios que les corresponde A solicitud de la comunidad de Galán vinimos hoy a refrendar varios proyectos que se están liderando aquí 790 titulaciones en la primera fase la construcción del nuevo paso con una inversión de más de 6 mil millones de pesos y la recuperación de más de 12 vías yo creo que es un indicador de que hay presencia institucional El Consejo de la mano con el distrito y de la Junta Administrativa Local adelantan obras en salud primera infancia recreación educación e infraestructura con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector Laura Perdomo las noticias un compromiso con la verdad y una lamentable noticia porque un infarto causó la muerte al legendario exjugador de la selección Colombia de Unión Magdalena Carlos Jaricho Valderrama padre del astro del fútbol Carlos el pibe Valderrama quien arribó esta tarde a Santa Marta para despedir a su progenitor tronco de una dinastía de futbolistas que le ha dado glorias a nuestro país esta casa periodística lamenta la pérdida y acompañamos a la familia en su dolor esta mañana un infarto fulminante detuvo el corazón de Carlos Valderrama padre del astro del fútbol Carlos pibe Valderrama Jaricho como se le conocía llegó muerto a la clínica a la castellana del populoso sector de Pescaíto estaba tieso por no y tratamos de moverlo y abuelo 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 y lo movimos lo movimos entonces un primo mío y yo decidimos cargarlo lo subimos a un carro lo trajimos aquí a la policlínica y aquí nos terminaron de confirmar que le había dado un infarto hace una hora el protocolo es reanimarlo hacer una reanimación aproximadamente media hora 45 minutos que fue la que se efectuó tratar de que su corazón vuelva a funcionar pero en este caso el daño era tan severo que fue imposible Santa Marta acompaña el féretro del padre de nuestro orgullo nacional pibe Valderrama quien recibe honores fúnebres en la caseta Paisandú o don de Lola a solicitud en vida del profe Ojaricho como se le conocía Paz en su tumba Junior Beltrán Rodríguez las noticias un compromiso con la verdad más de 250 personas se capacitaron con el fin de evitar el aumento de accidentes de tránsito relacionados con motocicletas en la ciudad de Barranquilla con el fin de evitar el aumento de la accidentalidad con motocicletas y concientizar a las personas para que respeten las normas de tránsito la Secretaría de Movilidad realizó una jornada en la que motociclistas de empresas privadas aprendieron de manera didáctica cómo se debe transitar con esos vehículos por las calles de Barranquilla bueno se escogieron en principio son alrededor de 250 motociclistas para capacitarlos y sobre todo concientizarnos en lo que es prevención vial prevención vial y educación vial esto es una actividad que venimos desarrollando de parte de la Secretaría de Movilidad donde queremos que es una campaña clara que todos los motociclistas sean unos ciudadanos de bien y por eso se llaman motociclistas seguros en las vías el secretario explicó que aunque se ha presentado una reducción en las muertes por accidentes con moto la meta es que no se presente ni una más cuál es la función o la misión principal de la Secretaría de Movilidad disminuir la accidentalidad fatal que no existan muertes ocasionadas por motociclistas ya son 250 las personas que se han unido a esta campaña se espera que la cifra se duplique con el pasar de los meses estás viendo las noticias Telecaribe 30 años de historias desde el primer día te han empujado te han enseñado el camino te han impulsado a valerte por ti mismo te han inculcado valores te han guiado a aprender cosas importantes pero cuando creces todo padre desea que el hijo supere al maestro ahora es nuestro turno de empujar tus sueños Universidad Simón Bolívar tu universidad la ñapa de la semana es te damos 200 megas de internet para el fin de semana si recargas 5000 pesos entre este lunes y miércoles que esperas recarga ya móviles 4G ETV este los nuestros correr en manada otro síntoma de la balotomanía déjate contagiar porque baloto llegó a 47 mil millones y revancha a 4800 millones haz que pase juega baloto revancha cómpralo en los puntos vía autoriza con juegos estás viendo las noticias telecaribe 30 años de historias buenas noches bienvenidos a la información deportiva ante el brumen de Bolivia el junior espera iniciar con triunfo la segunda fase de la copa suramericana el juego será en Santa Cruz de la Sierra y a las 7.45 de noche el pitazo iniciado junior está listo para encarar un maratón de compromisos esta semana son 9 puntos en juego por sudamericana esta noche de las 7.45 por copa el jueves ante medellín y por liga el domingo ante jaguares los tiburones tendrán que sortear la apretada agenda y echar mano de toda la plantilla disponible a Santa Cruz de la Sierra Bolivia Giovanni Hernández desplazó 18 jugadores para el encuentro ante blooming en la ciudad cruceña a 416 metros sobre el nivel del mar el cuadro barranquillero trabajará para conseguir los tres puntos la parte de atrás está muy atento muy vigilante a lo que puedan ser ellos en la parte de adelante seguramente será un partido bastante complicado pero tienen ese acostumbrado a sacar con el resultado de visitante así que esperemos de que sea una linda noche para nosotros blooming equipo tradicional de Bolivia acumula cinco títulos nacionales Tigo es un costeño más y sabe que el Junior es tan grande como nuestra pasión por él pásate a Tigo nuevo patrocinador oficial de nuestro Junior del alma no es más en Deportes por hoy vamos con Karine Vergara y sus noticias del entretenimiento hola amigos y bienvenidos como siempre a la mejor información del entretenimiento y la cultura aquí en las noticias Sony Back lanzaron el video de su más reciente canción en una sala de cine de la ciudad mostrando un video fresco divertido pero sobre todo hecho para que sus seguidores se sientan identificados con el sentimiento que narra la historia de la canción enamorado como todo un estreno de película y en una sala de cine Sony Back lanzaron para los medios barranquilleros el video de su nueva canción enamorado es una canción fresca es un reggaeton volvimos a nuestras raíces y bueno y nosotros aquí actuando por segunda vez creo en un video pero esto ya es más profesional es una película completa siempre nos encanta marcar pautas marcar diferencias y nada estamos muy contentos por el resultado tratamos de hacer una película y una película solo se ve en salas de cine ahora Sony Back se preparan para cumplir con su gira por todo el país y hasta aquí las noticias del entretenimiento recuerden que la cita es como siempre de 6 y 37 de la noche aquí en nuestro compromiso con la verdad las noticias las noticias y las noticias y las noticias